hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba a su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y de igual manera en la cajita de información les voy a estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues en esta ocasión como pueden apreciar traigo un vídeo más de productos terminados de despensa habrá quien les guste habrá quien no este pero pues si se quedan un ratito pues espero que se terminen quedando hasta el final y pues no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento me compartan si ustedes conocen estos productos y los consumen o no quizás en mayor en menor cantidad y también para platicarles un poquito sobre la experiencia de ellos y también pues quien venga siguiéndome ya de rato dirá o se dará cuenta cuáles son los que pues ya comúnmente utilizamos o usamos o consumimos más aquí en mi casita y pues vamos a comenzar lo primero que les voy a ir mostrando son las leches que estuvimos consumiendo la de gota blanca tanto la entera como la semi descremada también este las nutri leche que esas pues ya saben que no no faltan porque es la que tengo más accesible aquí en la tiendita aquí casi a la vuelta de la esquina realmente es la que pues es más fácil de encontrar aquí anda en 18 pesos 16 17 depende y también pues no puede faltar la pepsi para con la que acompañamos las comidas y también se terminaron los tricks este cereal que con leche es muy muy rico y también unos juguitos del splash que es de strawberry con kiwi este es muy sabroso también frío aunque pues está con el clima así que está como que frío pues no se antoja tan frío pero es es más rico frío y también helades que es el jugo de soya este que es de sabor manzana todos los sabores son muy muy ricos pero en especial el de manzana nos gusta bastante y el de durazno también de aceite me estuve terminando el 1 2 3 y uno del sabrosano porque por ahí estuvimos haciendo varias este flautitas taquitos dorados que por aquí les voy a mostrar también que nos encantan estos de frijolitos de los vallos con chorizo o también de estos este de los que no tienen chorizo de la marca de la sierra ahorita he estado comprando de los que vienen en bolsita los de latita los he descartado ahorita por un rato y también este unos elotes de del que viene en color amarillito de la marca clemente jacks que nos estuvimos terminando un atún del tuni este estuve haciendo una ensalada también este la sardina y unos chiles chipotles con los que pues estuve haciendo este un picadillo y miren de galletitas pues si hay hay varias este sobrecitos ya que pues les he mencionado que de repente pues el pan está súper feo y se nos antoja ya sea en el desayuno en la merienda con un cafecito un atolito un chocolatito hasta con un vaso de leche fría solamente y pues cuando hace mucho este frío pues ahí no la tomamos calientita con chocolatito y miren es estas de florentina sabor cajeta que son muy ricas estas comúnmente les gusta a mis hijos meterlas un poquito al horno y se derrete tantito lo que viene siendo la cajeta y quedan este pues así como que más jugositas por mencionarlo y también los panquecitos estos de que tienen chispas de chocolate de bimbo que también son muy muy sabrosos de estos por aquí está otro ya se me cayó el sobrecito y también unas delicias de gameza que son de las clásicas unas sponge estas que tienen este bombón y mermelada en el centro que también son muy muy ricas las galletas populares estas que también híjole son bien rendidoras si está carita la bolsa 52 pero a comparación de estos sobrecitos que andan ya entre 15 18 16 pesos pues la verdad es que te rende más la bolsa de las populares estas tiras de doraditas de tierra rosa que es pan dulce que también que tiene ese sabor casero como dice el comercial los bola que estos son los favoritos de mi pequeño tienen relleno de vainilla son muy sabrosos también los pueden meter al horno para que se hagan así calientitos un panque de nuez que hijo les dice como subió de precios son muy sabrosos otras tiras de doraditas los rollos estos de fresa que también son muy muy sabrosos también eso los puedes meter al refrigerador y se congelan y quedan muy ricos los polvorones de naranja los clásicos otro panque con nuez otras tiras de doraditas y rojos por aquí este varios rocos y las conchas de vainilla que esas también siempre me andan sacando del apuro las cremas de chocolate que les he mencionado que me gusta más que las suave cremas otras este florentinas y las de barritas de coco que también son de nuestras súper favoritas este para el pequeño de la casa para el consentimiento y también este la gelatina de sabor arándano que en esta ocasión si le bajamos un poquito a las gelatinas y pues mis cajitas de cerillitos miren que pues ya saben para prender mi estufa y por aquí también este estuve utilizando estas salsas de la costeña que es la roja taquera y también la herdes esta que es la de chipotle que son muy sabrosas pero con ellas me gusta para guisar no así como que vaciarlas en la salsera y así en crudo no me gusta este guisar con ellas porque si están súper concentradas y de repente hasta muy picosas también unas pringles estas son como botana o son botanas es este papa adobada enchilada y también el carlos quinto el chocolate carlos quinto que se terminó este hijo les va que vuela se acaba súper rapidísimo y el coffee make también de igual manera casi no nos dura mucho de hecho estos son de los productos que comúnmente verán porque son de nuestros súper favoritos también estos sobrecitos de avena instantánea de la quaker que ya no he comprado cajas de la grande en el súper pero ya en cuanto pueda también voy a comprar una cajita porque te sale más más económico la cajita con las 5 o 6 piezas dependiendo este como estén porque a veces trae una o dos o tres gratis supuestamente gratis este eso dicen quién sabe a lo mejor no las cobran y no nos damos cuenta también estos sobrecitos o cajitas cubitos de rico pollo que es para darle sabor a la comida ya estuve buscando en esa ocasión que les mostré el vídeo de compras de despensa que no encontraba de nor suiza solamente este y pues no había otra opción entonces me traje este pero pues me ha agradado la verdad es que digo este para lo que sirve o sea realmente sí sí me ha gustado no me desagradó nada de hecho este pues está un poco más económico y yo creo que sí es una buena opción y también unas sopitas de estas de maruchan que era una de pollo y una de camarón con chile piquín que por ahí yo ni en cuenta y que según que las van a quitar que porque son cero saludables digo tampoco es así que estemos consumiéndolas diariamente de repente se nos llegan a antojar y por ejemplo aquí en mi casita somos cuatro y miren son dos sopas únicamente porque no nos terminamos una porción cada quien o sea de un vasito este sacamos dos porciones entonces este pues no sé qué onda con los de la secretaría de salud y también una sopa de la este instantánea de la nor que es de fideos esta es muy sabrosa también y de la que no es instantánea de la italpasta que es la de pluma grande que es para cocido que también es muy rica y flan casero de estos si estuvimos este consumiendo varios miren traen de a dos piezas cada cada este paquetito entonces fueron seis piezas y también el de arroz con leche de lala y por aquí miren el arroz del verde valle que este también me gusta bastante no se pega este queda bonito o sea la verdad es que es arroz blanco entero y me gusta hacerlo tanto como con leche así en postre como arroz blanco para la comida arroz rojo e inclusive este también en un arroz con leche pero líquido o sea como tipo atolito y el otro que es en seco tipo postre no sé si me entiendan y también un frijol pinto de la marca chetino que me ha gustado porque no ha salido así tan duro y se cose súper rapidísimo yo no lo coso en la olla express mi olla de barro se me estrelló entonces sí lo coso pero en una olla de peltre entonces espero poder ir pronto por mi ollita de barro porque si es más sabroso los frijoles cocidos en olla de barro y también unas este tostaditas de estas de las caseras de fanny que también son muy sabrosas aunque no son tanto de mis favoritas pero son ricas también una sal de la fina que está híjoles yo la abrí bueno fui la compré y la abrí porque este en la de los saleros estaba toda húmeda y que voy por esta y estaba igual y es que yo creo que es por el clima a pesar de que estaba súper cerrada se sentía súper húmeda y también unas tostaditas de las que son horneadas que son de creo que sabor nopal si miren horneadas con nopal de la marca sanísimo y otra sopita de codo de la marca la moderna y estos cueritos que son de los que vienen en rajitas y en vinagre al natural no sé si conozcan los famosos cueritos las tostadas de cueritos que les ponemos su col su jitomate su cebollita su chilito muy muy ricos estos cueritos para preparar tanto tostaditas o se los ponemos hacia las bolsas de las abritas para hacer como unas este unos dorilocos por ejemplo las abrilocas y unos doritos miren pizzerolas unos rufles queso como botanas unas abritas de la original y también estos que son los cacahuates enchilados can can de que viene frito salado con sabor a limón y pues ya para terminar unas palomitas de sabor natural de la marca actú 2 y pues estos fueron los productos que en esta ocasión nos terminamos hermosuras espero que les haya gustado el vídeo me dejen en los comentarios me compartan si conocen algunas de estas marcas cuáles consumen cuáles no en esta ocasión y pues no dudes en suscribirte si aún no lo has hecho activar la campanita de notificaciones y si eres este nuevo por aquí nueva por aquí no sabías que este tipo de vídeos los puedes encontrar en este canal ahí en la cajita de información te voy a estar dejando el link de la lista de reproducción de la serie para que vean los vídeos que están disponibles tanto como el de compras de despensa el de que compro con 200 pesos en una tiendita de rancho y muchos muchos vídeos más que pudieran interesarles y pues ahora sí me despido nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye